En mundos alternos sabemos la importancia que tiene el cine en cuanto a temas de conspiración se trata, ya que en muchas cintas se muestra desde otro ángulo el sometimiento y la esclavitud del ser humano, los opresores, incluso otros mundos y los seres que los habitan, además de mostrarnos planes tan siniestros que las élites tienen para la humanidad a futuro y otros que ya han sido puestos en práctica, con la finalidad de sumergir a las sociedades en la oscuridad y el caos, pues bien, esta vez te traemos esta lista de 7 películas que hablan de estos temas y que no te puedes perder, comenzamos con la película Soylent Green o Cuando el destino nos alcance del año 1973, dirigida por Richard Fleischer, basada en la novela de ficción Make Room de 1966, cinta de ciencia ficción situada en el año 2022 en la ciudad de Nueva York, 40 millones de habitantes viven en condiciones miserables, océanos moribundos, efecto invernadero, superpoblación, son algunos de los temas manejados en su argumento y los gobiernos, en su afán de combatir la hambruna, crean un alimento sintético llamado Soylent Green, el detective Tom, junto con su compañero Rod, sospechan que detrás del nuevo alimento pudiera haber algo que el gobierno oculta, continuamos con la película El embajador del miedo de 1962, basada en la novela homónima de Richard Condon, nos narra la historia del sargento Raymond Shaw, durante la guerra de Corea, el sargento es atrapado por comunistas y es sometido a una serie de experimentos de lavado de cerebro, al terminar la guerra, Shaw regresa a Norteamérica, sin embargo, chinos y soviéticos activan su programa mental, dirigiendo así al sargento para llevar a cabo sus siniestros planes, mostrándonos como el poder puede ser controlado desde las sombras, por gente anónima que solo busca que el mundo arda. Damos paso a la cinta 1984, dirigida por Michael Radford, basada en la novela del mismo nombre, escrita por George Orwell. La cinta nos muestra un futuro distópico, donde nuestro protagonista, Winston Smith, vive en Oceanía, una zona regida por un gobierno totalitario liderado por el gran hermano, un sistema que todo lo oye y todo lo ve. Smith se dedica a modificar noticias para el Ministerio de la Verdad. Su vida transcurre en cierta forma normal, aunque él siente no encajar en una sociedad así, ya que él siempre se cuestiona, analiza y reflexiona la actual situación de la sociedad, cosa que está prohibida en Oceanía. Su vida cambia cuando conoce a Julia y entablan una relación amorosa. La película nos muestra a una sociedad atemorizada por la guerra, sometida y vigilada todo el tiempo. Cabe resaltar el lema utilizado por el gran hermano, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Llegamos así a la cinta En la boca del miedo, dirigida por John Carpenter. Nos cuenta como el exitoso escritor de novelas de horror, Shooter Kane, está a punto de lanzar su nuevo libro, pero desaparece misteriosamente. Los fans de Kane comienzan a obsesionarse con sus novelas e incluso comienzan a volverse violentos inexplicablemente. Parecería que una fuerza siniestra le da al escritor éxito y una forma de escribir que atrapa cada vez más gente, formando una especie de legión obsesionadas con el escritor. Para encontrar a Kane, el editor contrata al detective John, quien está convencido de que todo es un montaje publicitario para el lanzamiento de la próxima novela. Pero un viaje al pueblo, descrito en una novela de Kane, hará cambiar de pensamiento al detective John, quien está por enfrentarse a una fuerza oscura proveniente de otra dimensión que busca apoderarse del mundo. Toca el turno a la película El libro de los secretos, cinta futurista estelarizada por Denzel Washington, quien interpreta a Walker, un sobreviviente del apocalipsis, que tiene como misión resguardar el último libro sagrado y llevarlo a un lugar seguro. En medio de ciudades destruidas y arrasadas, un hombre llamado Carnegie busca desesperadamente el libro, con la finalidad de someter y controlar a la población que queda en el mundo. Walker, por otro lado, tiene muy claro que el libro traerá libertad, esperanza y fe en las manos correctas. Así inicia una aguerrida lucha de ambas partes por hacerse del libro sagrado. Sin hacer escalas llegamos así a la cinta El vacío, del año 2016. Todo parece marchar normal en las rondas nocturnas del jefe de la policía Carter, hasta que se topa con un hombre brutalmente herido por quemaduras. El policía decide llevar al herido al hospital más cercano. Alrededor de este, comienzan a ver gente encapuchada con extraños símbolos en su vestimenta que rodean el lugar. Carter y algunos pacientes, aparte del personal, no imaginan que están a punto de vivir una experiencia sobrenatural, ya que una verdadera pesadilla habita el hospital y está a punto de liberarse abriendo un portal que da acceso a criaturas infernales que comienzan a invadir nuestra dimensión. Una película cargada de simbología. Cerramos esta lista con la cinta de Babadoc, del año 2014. Años después de la violenta muerte de su marido, Amelia no logra recuperar su vida del todo. Su hijo Samuel, de 6 años, vive aterrorizado por un ser que lo visita en sus sueños. Un buen día, aparece justo en la puerta de la casa, un libro de cuentos llamado The Babadoc, y Samuel asocia el cuento con el ser que lo visita en sus pesadillas. Aquí es cuando las visiones son cada vez más fuertes y reales, a grado tal de afectar su conducta también. La madre rebasada por la situación, comienza a medicar al chico, pero conforme van pasando los días, el espíritu que habita el libro adquiere fuerza y comienza a hacerse presente en este plano, confirmándole a Amelia que el temor que su hijo sentía era real, y que dicho ser existe aún por increíble que parezca. Así pues, llegamos al final de este programa, y esperamos que alguna de estas películas sea de tu agrado. En mundos alternos, cada vez somos más, y queremos agradecerte tu preferencia. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas, lo mejor del universo para ti, y los tuyos.